Fue la peor noche para Zapriza. A los campeones nacionales los golearon en Guadalupe. Pasaron de una noche soñada con el gol tempranero de Waston. A vivir una pesadilla con el triunfo del herediano. Con esta derrota, los morados perdieron su invicto en el certamen. Yo siento que nosotros permitimos que todo esto pasara. Si nosotros liquidamos el partido, con suerte ni apagón. Pero bueno, no pasó así. Así que la responsabilidad es completa y absolutamente de nosotros. Los jugadores de Zapriza aceptan que se equivocaron. Pero también opinaron que el apagón de una torre de iluminación les causó repercusiones. Lo único que digo yo es que habilitan jugar en este estadio cuando saben que pasa eso de lo de la luz. O sea, ni Heredia ni los árbitros tienen la culpa de que una FUT permita jugar en estos estadios. Zapriza tenía 10 meses y 13 días desde la última vez que les metieron 4 goles. Fue el 9 de abril del año pasado cuando San Carlos los goleó. Los tibaseños ahora tendrán al menos 3 entrenamientos para replantear lo sucedido con Herediano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!